El mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vamos todos a gozar El ritmo de quebraditas Vamos todos aplaudiendo Vamos todos a bailar Te prohíbe estar sentado Dejan todos a gozar Lupita que bien baila Se menea todo dar Cuando ella se está moviendo Me empiezo a acelerar Acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de quebraditas Un ritmo sensacional Escucha una voz decir La ropa me está estorbando Con este ritmo feliz Chorros estoy sudando Lupita que bien baila Se menea todo dar Cuando ella se está moviendo Me empiezo a acelerar Acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de quebraditas Un ritmo sensacional Medio de quebraditas Acela No